Pues se abre un momento histórico en el Estado de México en el que no solamente estamos fundando siempre por el acceso a la justicia, sino el acceso a la justicia a los más necesitados, a los más vulnerables y, por supuesto, este grupo importante de ciudadanos en el Estado de México no puede quedar excluido. De mi parte, existe el absoluto respeto y compromiso hacia todos ustedes. Es indispensable abrir nuestras fuentes, romper paradigmas, capacitarnos y sensibilizarnos como servidores públicos para poder verdaderamente brindar una asesoría y un patrocinio jurídico y hacer realidad ese paradigma en que las personas con discapacidad, con todos sus derechos, con todas sus obligaciones que también tienen, puedan ejercerlos y vivirlos en su día a día. Es bastante importante esta firma de convenios y estos trabajos que se están haciendo. No podemos dejar de lado que hay personas que por su condición de discapacidad están prácticamente en indefensión. Gracias. 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 Gracias.